El Nacimiento de Yaacov y Esav Yaacov versus Esav Dois mundos Duas ideologías Y nos vamos leer un versículo Que está citado en un versículo No capítulo 26, versículo 34 Que dice así Y cuando Esav tenía 40 años Nos contó Torah Y ahí él fue y casó Oficializó su casamiento con Yehudit Filha de Beeri Du povo Hiti Y con Basemat Filha de Ilan Hiti ¿Por qué Esav Casó con 40 años y para qué Torah nos Conta esto? Dice el Jajamim Que Esav esperó ateos 40 años Para casar porque él Tanto respeitaba a su pai Y tanto Imitaba a él de una forma superficial Como de aquí a poco vamos ver Que él dice así Esav, Esav, Que mi padre casó con 40 años Entonces también yo caso con 40 Pero espera ahí Yitzhak Que es ruminante Y tiene un casco ofendido Un sinal es externo Tiene la pata, el casco ofendido Partido en dos El porco Tiene un casco ofendido también Pero él no es ruminante Esav fue comparado con el cuerpo Como dice el pasuque Como dice el pasuque En Telime Hazimena Hazirmiar El porco cuando él Deita Él estica los pies Para frente Las patas Para frente Mostrando Yo soy casher Esav Con esa actitud De casar con 40 años Diciendo Yo soy casher Yo soy igual Mi padre Pero en verdad Durante toda la vida De él Y hasta los 40 ¿Qué le hacía? Adulterio Diz Ura Volve Consta en Pilqueda Rabeliezer A cabeza de Esav Está enterrada En Mealat Amarpelah Junto con los patriarcas A cabeza No cuerpo Pues a cabeza de Esav A teoría En Esav 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 fiquen apenas en el intelecto. El principal del nuestro cumplimiento de Torah y Mitzvot es justamente a través del cuerpo. Por ejemplo, la Mitzvah de Tfilin es la ligación de la persona con Dios. El nodo de Tfilin de la cabeza está colocado donde empieza en el fin de la cabeza aquí, donde empieza la parte vertebral de él. ¿Por qué? Para nos indicar que la Mitzvot la santidad de Tfilin tiene que transferirla para el cuerpo y agir conforme esta Mitzvot. No solo estar en el intelecto. Esav de cabeza era muy bueno. Por eso que la cabeza de él fue parar para los patriarcas. Pero el cuerpo no. Y esta es la diferencia clave entre el judaísmo y aquello que no es judaísmo. El judaísmo auténtico es aquel que pone su teoría en la práctica. No se queda solo en la teoría, sino en la ideología, en la filosofía de las cosas. El Talmud, el Talmud, el estudio, la finalidad de él para poner en la práctica. Si el sujeto estudia y no pone nada en la práctica, no sirve para nada. El principal es santificar el cuerpo, elevarlo a través de la materia, elevar la materia, elevar el cuerpo, santificar el cuerpo. Con este cuerpo, en lugar de hacer pecados, você hace preceitos. En lugar de se esforzar, ir atrás de los desejos del cuerpo físico, usted va y usa su cuerpo para desejos espirituos. Esta es la finalidad. Y el grande hombre es aquel que consegue santificar el cuerpo al máximo. Quanto más santifica el cuerpo con esta ideología, entonces más él es tzadik. Esav era justo o opuesto y justo o contrario. Esav, él en la teoría era 10. Una prueba de Torah, él iba a tirar 100, 100 problemas. El problema era en la práctica. Él apenas fazía aquello que para maquiar. Casó com 40, igual o pai, imitaba o pai, fazia assim, fazia... Mas, de fato, o corpo dele não era santo, não era santificado. O corpo é importante, a práctica é importante, que esta teoria desça para o corpo, e a pessoa através disso se eleva. Esta é a finalidade. E aqui temos o oposto, Yaakov e Esav. Shabbat Shalom. 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 Gracias.